¿Yo por qué fui pobre? Ay, Tato, sé qué estás haciendo. ¿Dónde está? Este es el mejor cumpleaños de mi vida. Tengo que agradecerle. Claro, feliz cumpleaños, Tato. ¿Qué pasó? Mira esto, o sea. Estoy cual quinceañera de, yo qué sé, de Estados Unidos. No, o sea, es mejor que vean esto por YouTube. Los que nos escuchan en las plataformas de audio, vayan y busquen sospechosamente en YouTube y suscríbanse de una vez para que vean este manjar. Está Tato Cepeda tirado en un jacuzzi. Pero gigante, además. Un jacuzzi gigante. Acabemos los tres allá y perfectamente. Sí, sí, sí. Levanto un poquito el computador, Santiago, y si quiere veo el mar para afuera. Espera, espera. A ver, a ver, a ver. Tiene vista el mar desde todos los ángulos de la habitación. Uy, o sea, ustedes desde el yukitsu están viendo el mar, ¿no? Desde el yujitsu. Desde el yujitsu aquí veo el mar y tengo mi limonada, tengo mi trago. Y yo también. Y además me puso yo esto para las cejas. ¿Cómo se llama? No, para las ojeras. Eso, eso. Ah, sí, tiene unas cosas en la cara puestas. ¿Qué es eso? Eso es wellness, es relajación, es amor de amiga. Es darle a sus ojeritas un descanso porque estaba bien llevado al putas. Pero, ¿cómo así? ¿Están en la misma habitación? Y Liz está fuera de la sala y él está metido en el yujitsu. Tato, explíquelo usted. Usted, Liz, está en otra habitación que también tiene vista el mar. Pero estamos habitaciones diferentes, solo que yo estoy aquí en el yujitsu. Lo que pasa es que le dejé una habitación súper linda para él, para consentirlo por su cumpleaños. Me lo traje a Cartagena, como la perra que es. Todo el día estuvo en piscina, le hicieron masaje. Miren, los pies como le quedaron de lindo, le hicieron pedicure, le hicieron masaje y lo tengo en día de relajación, de cumpleaños. Me regaló de cumpleaños para Tato Cepeda. ¿Sabe, Tato, que, por ejemplo, si deja que se mueve el cable? Al que no me llamó el día de mi cumpleaños. Ajá. No, pero eso está bien, porque eso es como que, ah, usted no me quiso, pues entonces yo lo voy a querer más. Yo voy a hacer más especial con usted en su cumpleaños para que se sienta más mal. Así se siente más mal. No, se ve. Miren lo mal que se ve. No, estoy tan rabón. Tato, ¿usted sabe que si ese cable, por ejemplo, se le moja o algo así, se podría electrocutar? Ay, ¿será que si me cae esto, me electrocuto? ¿Esta que me muera en vivo? No, no, no. Sí, puede pasar. O sea, si se le suelta ahí el micrófono, si se le suelta en este momento porque, ay, no sé, se tomó la cerezada y pum, se le fue a la agüita, ¿se puede electrocutar usted ahí? No. En este momento. Pero me muero feliz. Es un secador. Yo he visto esas escenas con secador que tiene como una unidad, una resistencia que tiene electricidad directa pero no hay... El micrófono también, Liz. ¿Seguro? Sí, seguro. Yo una vez hice una transmisión así desde un motel en Bogotá por una emisora de radio y también me metí al jiu-jitsu y después me dijeron eso y me regañaron. Allá los ingenieros porque me dijeron, ay, ¿usted por qué hizo eso? No es que se puede electrocutar. Yo le digo, o sea, no es que se salga, no es que se salga. Es que sabe que está en riesgo en este momento. No, pero si me muero, ese cable se está mojando. Si yo me muero, me muero feliz. Lo maluco es como esta cosa de las agujeras que me recogen así en el CTI. Pues quítesela. A ver, me quito esto, es como me veo. Yo creo que se ve mejor así. ¿Así? Uy, no. Déjeselas, déjeselas. Déjeselas. No, póngaselas, póngaselas. No tiene para el resto de la cara, para que se tape el resto de la cara. Tato, feliz cumpleaños, lo queremos mucho. Gracias, Lizisita. Muchas gracias. No es que esté verdad, este cumpleaños. Ser pobre es que es muy feo en la vida, ¿sí o no? Le han cantado el cumpleaños como siete veces. Un man le bailó en un restaurante árabe ayer. O sea, de verdad. Esta locura, de verdad. Se nota que si no le ponen esas cosas en las ojeras, él no sabe cómo ponérselas. Mira cómo se puso eso ya. No, no, no vea eso. Eso está haciendo usted. ¿Usted cree que tiene las ojeras cerca de las orejas? No, vea eso. No, 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 Tato. ¿Ya sí? No, tampoco. La ignorancia, la ignorancia del que nunca le han hecho algo así. A mí tampoco. Sientas hermoso, Tato. O sea, embrace it. No, 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 no. Y así arrancamos. Holgadamente light, oligaricamente light. Oiga, esto jamás, jamás había pensado esto en la vida, Liz, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto, Tático. No, esto está de puta. Está hermoso este momento. Es de los mejores momentos de sospechosamente light visualmente hablando. Además en pantaloneta. Este animal ahí metido en eso. Pero oye, oye, pues sácate la camisa. No, si me la llego a sacarme el electrocuto de una. ¿Cuántos tokens pide para quitarse la camisa? Amigos oyentes, super, super like. Tenemos pocos super like. Si usted quiere, nos podemos quitar la camisa acá desde Cartagena. Solo usted tiene que poner ahí super like y darnos dinero. pero es una puta, es una puta horrible. Oiga, corra el computador o corra si usted está muy lejos del cuadro. Ay, me acomodo, me acomodo acá. Eso. Cuidado, cuidado se electrocuta. No se va a electrocutar. Eso en vivo, bueno, aunque nos daría muchas vistas, pero ya después que seguimos haciendo con el programa. Ah, bueno, ya puede entrar López, ¿no? que estuvo con nosotros López está haciendo fila. Está listo. A ver, salgamos de la duda, ¿por qué no mete el micrófono a Junio? A ver, ¿qué pasa? Solo por saber. A ver, tiene hidromasaje. ¿Por cuántos tokens prende el hidromasaje? A ver, usted me dice, ¿cuánto llamo en este momento? Ahí va. No llamo ni un super like. Cero tokens. ¡Oh! Uy, ¿qué siente Tato? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Cómo se sienten las peloticas en este momento recibiendo esos masajes viejitos? Muy rico. Esto de verdad, yo, o sea, sigan ustedes hablando, yo me muteo mi micrófono y me quedo aquí un ratito. Yo muto. Además de relajado, está borracho. Uy, vea eso. No, es pura sensualidad. Y en camiseta. No, qué nivel de verdad. Este podcast nunca había sido así. O sea, nunca habíamos viajado a Cartagena. Nos falta, es que de verdad, hagamos un show también aquí en Cartagena. Está del puto. No, a ver, Santi, nos hace falta. Santi, nos hace mucha falta. De verdad que lo hemos pensado todo el día. La pasamos muy bueno en camino. La verdad es que arrancamos en Barranquilla ayer. Salimos anoche y esta mañana nos vinimos temprano a Cartagena por tierra en un carro con canciones de las que usted, Santiago, habría disfrutado participar. Demasiado. Demasiado. Trabias, canto, baile y azote a una persona que llevaba en la mitad. La hora loca. Anoche pusieron la hora loca y tanto decía yo la odio y Santiago la ama. Pusieron la checumbia, pusieron, o sea, le faltó ingrata de Café Talcúa y ya. Usted estaba presente. Ay, qué rico. No, yo también he visto sus videos y demás y he sentido como, ay, tan rico estar allá. ¿Cómo se llama eso? He sentido saudade y... Saudachi. 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 Pero, bueno, no, sí, estaba trabajando y no pude. Y también tengo que disculparme con Tato Cepeda porque yo le escribí feliz cumpleaños a las doce y un minuto del siguiente día. O sea, abuelo hecho de junio. ¿Dos o tres? ¿Eran dos o tres minutos? Sí, sí, sí. Yo, yo, sí, cuando le escribí, ya se le había pasado el día. O sea, por tres minutos me... Se peló. Me pelé, hijo de puta. No es por chicanear, no es por chicanear, pero yo empecé a darle regalos el sábado, el domingo le mandé cosas, el lunes le mandé un video que le hice y ahí vamos, toda la semana le he estado celebrando el cumpleaños. ¿Por qué? ¿Por qué? Perro este. ¿Por qué Liz? ¿Por qué Liz? ¿Por qué estás así? Porque yo lo quiero y quiero enseñarle cómo es que se quiera un amigo. Yo no le di nada, puta. Y no le diga sí, no le diga sí. No, mentiras, mentiras, es porque lo quiero a mí. Yo soy, ese es mi defecto, yo soy muy regalona, a mí me gusta consentir. Mucho. Y Tato, uno lo ve y uno dice necesita dormir, necesita como comer y renunciar. Hago atención, necesita un niño, el niño pobre. Necesita como renunciar como renunciar y tener un chorrito que le haga masajes en las bolas. Me sirve, me gustó, me gustó. Oiga, esta vida de verdad, esta vida es una vida que uno a veces dice, no, yo como que no me merezco y esto. Y esta semana estaba hablando con un jefe y el jefe me dijo, es que usted trabaja en radio porque usted tiene buena voz. Donde usted no trabajaba en radio, usted era un banquero, usted estaba trabajando por allá de... ¿Qué tal? Entonces, yo quiero que hablemos, yo quiero que hablemos si, o sea, usted, Santiago y Liz, ¿dónde me verían si yo no estuviera trabajando como en radio y todo esto? ¿En serio? Y yo también voy a decirles dónde los vería a ustedes si no estuviéramos trabajando donde estamos trabajando. ¿Listo? Uy, ¿puedo arrancar? Arranque. Yo creo que Tato sería buen padre, no padre de familia, sino padre de una iglesia, como líder de una comunidad bien pobre, porque él pa' metes en problemas, pa' pervertido, agazapado, y pa' todo eso. Pa' problemas. Sí, él tendría, o sea, un sueldo miserable por mucho trabajo, sus reales deseos comprimidos y ahí como estresado por dentro y nadie le agradecería su gestión. Entonces, yo creo que usted sería buen padre de una parroquia pobre. Uy, yo a Tato lo veo como yo lo veo como conductor de servicio público. Yo lo veía a usted también así. ¿Cómo sería eso? no, porque es que, o sea, porque Tato tiene todo para hacer eso. O sea, para ser conductor de servicio público hay que, hay que ser salvaje en las calles. En las calles, y a pelea constante, sí. Claro, claro, y pueden, o sea, pueden estar dispuestos a pelear todos los días en la calle y Tato lo está, listo, con los otros. Y además, tienen que tener un poder como de disuasión que yo creo que pronto Tato lo tiene porque a muchos les toca estar pendientes de recibir el, recibir la plata para que suban, estar pendiente de dónde se va a bajar la gente, mientras tanto, estar pendiente de dónde va y para dónde va, del paradero y todo eso. Además, Santiago, que siempre conductor de bus, de buseta o de lo que sea de transporte público, siempre tiene como un practicante que es el que recoge la plata, el que jala la gente y todo eso, ahí está. Claro, Ya cuando es la oficial se sienta de copiloto y recoge la plata y ya es la oficial. Yo sí, Santiago, creo que le hace todo. Tendría un novio mueco, un novio mueco ahí pidiendo la plata. Un pelado, un pelado. Los lleva ahí, los lleva ahí colgado. Y hay otra cosa muy importante que tiene el conductor, en este caso, conductor de servicio intermunicipal, que podría llegar ahí incluso Tato, o sea, podría destacar su labor. Sí, porque Tato, Tato realmente es una persona muy trabajadora, es una persona muy inteligente y es una persona que siempre ha ascendido de su carrera, entonces él no se quedaría como conductor ahí, no, él avanzaría, sería conductor interdepartamental y hay algo muy importante que tienen y que Tato lo tiene y es ese olfato para saber dónde parar a comer, que vendan como la mejor fritanga, la mejor pelanga, que salga más barata y que echen más bastante y que sea más grasosa, Tato lo sabría hacer. Eso está bueno, eso está bueno. O sea, si él trabajara en Berlín del Fonse, él terminaría siendo el Fonse. Ok. Si él trabajara en Transporte Brasilia, él sería Cilia. Transporte Cepeda próximamente. Sí, en el Rápido Choa él sería Choa, de verdad, el papá. Muy bien, muy bien. Yo me puse a pensar, por ejemplo, Liz. En Copetran, él sería trans. Trans. Yo me puse a pensar de Liz y es que Liz, o sea, Liz es supremamente inteligente y hace muchas cosas, es supremamente pila y es muy, muy, muy trabajadora también, pero para las cosas malas este hijo de madre sí que es bueno. O sea, es verdad. si fuera un traficante o una vagina así. Narcotraficante. Sí, claro. Uf. Gracias. Tendría, es que gracias. Tendría unas rutas, esta vieja sabría por dónde meterse, por dónde no, el señor de los cielos lo hubiera llevado hace rato. ¿Ustedes dos creen eso de mí? ¿Ustedes dos creen que yo tengo una mente criminal? No, yo también. Eso sí, eso sí. Sí, podría ser, como la nueva señora, la nueva Griselda. Sí, sí. Sí, eso sería. No, porque Griselda era borracha y las borrachas pierden el juicio, no, yo sería mejor que Griselda. No, claro. No, y usted no ha sido borracha, ¿no? No. Pues sí, pero yo sé cuándo, yo sé cuándo, no. ¿Cuándo parar? Pero yo de traqueta tomaría de 8 a 10 de la mañana y de 11 a 6 de la tarde atiendo mi negocio. Eso es, porque así ve, usted sabe cómo es. Yo a Liz la veo porque ella tiene un poder gigante de persuasión. ¿Persuasión? Sí, 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 Y además de su, de su poder de persuasión, tiene un poder muy grande para influir en la gente. Entonces, a Liz Pérez, yo la veo como, como bruja o de esas, de esas personas que montan como su, no sé, que leen ángeles y eso es como así. Mire, Santiago, eso que está diciendo es tan sagitario de su parte. O sea, de verdad. Sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi. Es que es buena, maldita. Pero Liz, Liz no se quedaría ahí en, en su oficina del centro de la ciudad, un cubículo pequeño donde llega, no, ella montaría su emporio, o sea, sería la Walter Mercado. Sí, sí, no me molesta. Eso podría ser Liz Pérez, llegar a ser Walter Mercado a ese nivel y que la gente de verdad le crea y la gente, a ver, listo, cuánto hay que pagar y ella les coma cuento y les diga por como los beta y tal cosa, tin, tin, y seguro haría que mucha gente se sintiera mejor con sus vidas. Ella no haría, el indio amazónico, lo haría bien, lo haría bien. Sí, no sería el indio amazónico sino como la indígena cucuteña, una vaina así toda. La motilona de oro. La india motilona, la india sardinata. Eso sí, 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 la motilona de la suerte. Una vaina así. La motilona de la suerte, es una como de chance. Lo puede montar, puede montar su oficina, seguro, así la ves. Y a mí, a mí como me ven. A Santiago yo lo veo como un carnicero, yo lo veo como, él tendría una fama, una fama, la verdola, y sería así, como el nacional. La verdolaga, o sea, él sería Beto Reyes, Beto Reyes, pero flaco. ¿Cómo se llamaba lo que hacía Coni Camero? Coni Camero, Coni Camero era... Ella era Liza Reyes, esta, Hilda Reyes. Hilda, 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 eso, yo lo veo así todo el tiempo. Lo vi por última vez. Eso se echaba y así. Ah, que ya tarde. Ay, me imagino. Y que fiara, y malo para el mundo. Pero bueno, por lo menos administro, administro la, la carnicería, o no, no, yo soy nada más pues el que vende y ya. No, o sea, ustedes si no me ven a mí llegando a ser administrador. No, yo no lo iba truncando, no, no, no. No, yo veo en Santiago, yo en cambio veo en Santiago, por ejemplo, a ese dueño de billar. A esa persona que quiso ser DJ, pero que tiene un billar y a la gente le gusta estar en el billar hasta cierta hora porque ya después de cierta hora solo quiere poner la música que él quiere y él quiso tener un billar solo para poner música y para beber. yo lo veo y además de eso lo veo como productor musical porque el hijo de puta le va bien porque en medio de su locura tiene su estilo, entonces yo lo vería como esas personas que dicen no, ya no se compone, aquí se hace mashup y mezclaría cosas de Lisandro Mesa con Lady Gaga y le iría bien porque él es Ramplay y entonces le iría bien con esas funciones raras y se ganaría un Ramplay Sí, o sea Ramploni Play y se ganaría como Grammys y eso. Él sería productor de Camilo. No, pues ahorita que todos los libros están de moda y ese Ramplay le funcionaría un montón como el Ferch y todo eso, sí, sí, sí. Me encantó esa frase y sabes que ahorita estaba justo almorzando viendo la final de la Champions y imagínense que hubo algo que acabaste de decirles es que lo vivía ahorita. ¿Qué? O sea, que dijiste que cerraría el billar como para mí y poner la música que yo quisiera. Sí, sí. Yo llegué al restaurante y había solo una mesa y yo dije ve y ese es el segundo piso. Me dijeron no, es que el dueño está ahí entonces el segundo piso es para él verse el final de la Champions. Así sería usted. Él y tres amigos ahí y el segundo piso cerrado todo y yo me senté y yo pensé ay qué rico tener un negocio para eso. O sea, yo no pensé en para vender para hacerme millonario. Tengo que rico tener un negocio para cerrarlo. Para cerrarlo para mí. Para jugar a los demás. Además tendría un concepto muy raro de negocio porque serían los Beatles y Jorge Velosa. Fácil. Y una vaina rara porque sería como de o sea, sería muy raro. Usted es de dos extremos muy extremos. Muy raro. Yo sí creo que Santiago es de culto y se volvería cool en la generación indicada. Y me parecería hermoso la gente llegando al lugar y bueno, ¿qué pasa? No, no, no pueden entrar hoy porque él está ahí con Tato y listo. Y Juan es grabando con usted un podcast de es que ese negocio de semana es una chimba. A mí me gusta mucho. Tato y usted amigo de Juan. Ah, sí, ese es el Santiago que yo veo. Tato, en cambio, lo que les dije, o sea, él estaría más explotado en unas condiciones más injustas. Y si fuera mujer, sería la perra de alguien más. Él sería la mujer detrás del éxito de alguien más. Si usted se vuelve trajeta, me vuelvo su perra. Usted sería mi perra, pero mal. Lo soy, míreme. ¿Qué más quiero? A ver, en pelotas. En pelotas de perra. A ver, esta chimbita que me trae a Cartagena. Bueno, yo soy un poco loquita con la atención al cliente porque a mí me gusta mucho saber qué opina la gente de las cosas que uno pone. Yo ahí hago control de calidad y el otro día estaba mirando a una gente que nos recomendó en Twitter. Entonces, ahí hay alguien que preguntaba en Twitter qué podcast recomendaban y esta persona que es muy joven les decía que le recomendaba sospechosamente light porque eran millennials que no se hacían los jóvenes y es verdad. o sea, nosotros nunca nos la damos salvo ciertos miembros de este podcast. Digamos que el 30% de este podcast está consciente de su edad. El 30% solo lisa. El 30% más joven de este podcast está más consciente de su edad. ¿Por qué somos así, Santiago? Ustedes son repailas. Es que pasa el tiempo Liz y yo no quiero seguir creciendo. Yo no quiero más años. Yo entiendo. Pero el asunto es que me ponía a pensar o sea, si bien una persona más joven nos recomienda como unos viejos que no niegan ser viejos y hablan de la vejez de forma chistosa. Entonces, proponía yo en mi tema enseñarles cómo se hacía antes bebés para que ustedes entiendan. Cosas, o sea, mejor dicho, mi tema se llama así se hacía en los noventas. Oh, súper, 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 me encanta. ¿Por qué? Porque digamos que ustedes nacieron en el que 77, no, 80, 90, 90, 91. 86 nací yo y usted tiene un año mayor que yo. 91, déjemoslo ahí. ¿Qué culpa yo que nace usted? Es que hay mucha gente que nace en un año. Listo, no importa, listo, digamos que todos somos del 86. Entonces, es este, yo creo que hay cosas que han cambiado mucho, ¿sí o no? Porque ahora, por ejemplo, la gente es más libre de bailar y a sus coreografías en TikTok y toda la vaina, pero uno nunca fue libre porque los papás de uno, uno le daban instrucciones para todo, uno tenía todavía, fuimos la última generación a la que mandaron a hacer cosas, tan así era y estamos tan acostumbrados a la instrucción que incluso las canciones de nuestra generación decían cómo bailar. Entonces, con las palmas arriba y arriba y el coro que dice, bate que bate, el chocolate, ¿sí o no? Y todo era como con instrucciones, entonces las manos para arriba, las manos para abajo y como los gorilas. ¡Ah, cierto! ¡Oh, oh, oh! Era, ¿sí o no? ¡Ah, cierto, sí! Ahí, ahí, todo era como con instrucciones, nosotros fuimos la última generación a la que le dijeron qué hacer y cómo gozar. Sí, 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 sí. Efectivamente, por ejemplo, así se hacía en los 90, es algo que ahora no se ve para la gente que nos está escuchando mal. Estoy muy preocupado, primero que todo, porque siento que aquí donde estoy y con esta luz que me está entrando se me están viendo muchas canas, como al lado, al lado y acá, entonces hablando del tema no me siento bien en este momento por eso, así que voy a cerrar la ventana y que me quede oscuro, no importa. Así se hacía en los 90, hablando de cerrar la ventana. Ah, eso, ah, se ve bien bien. A ver, a ver, a ver. Mire, ya, hubiera hecho esto desde el comienzo. Así se hacía en los 90, en los 90, uno hacía una fiesta con los amigos, con los amiguitos, tenía que pedirle permiso al papá y a la mamá para hacer una fiesta que era por la tarde. Esa fiesta por la tarde, entre dos de la tarde y cinco y media de la tarde, uno lo que hacía era poner bolsas en las ventanas para que apareciera de noche. En tiendas de blackout. Bolsas de basura. Ah, bueno, sí, lo que ahora la gente conoce como blackout, que yo conocí, que era la existencia del blackout como a los 25 años. Entonces, uno hacía eso y ponía unas canciones románticas y bailaba uno. Se llamaba Amacizado. Claro, pero además eran canciones, Santiago, que hablaban de otra cosa y que uno les decía a ellas que era de amor. O sea, te dedico a esta canción y uno dedicando a Hotel California. Hotel California. Que habla de un hotel y que habla de otra cosa. ¿Eso se bailaba? ¿Eso no es de como que un viaje con ácidos? Primero, y segundo, ¿eso no se bailaba? Se bailaba. ¿Eso se bailaba? Se bailaba amacizado. Se bailaba. Sí. Pero en Cúcuta no. ¿Cómo baila Hotel California? Se bailaba amacizado, amacizado. Así pegadito, chuchuchu. Sí, sí, sí. Eso hacía uno, bailaba. Y varias canciones así las bailaba uno, varias de esas baladas americanas. Ah, baladas americanas. El más experto en música en ese caso con mis amiguitos era yo grababa los cassettes para la fiesta. Grababa los cassettes grabando las canciones de radio, de las emisoras. Y entonces yo ya sabía que después de el merengue que había grabado de Juan Luis Guerra, de no hay quien pueda besar. Eso no es de Juan Luis Guerra. Como tú. Esa es la de New York Man. Como tú. O de Juan Luis Guerra. Cualquiera de Juan Luis Guerra. Que sí sea de Juan Luis Guerra. O de Juan Luis Guerra. O de Juan Luis Guerra. O de Juan Luis Guerra. No hay quien pueda besar. Hace la misma. Solo tengo que hacer un beso para matar mi nariz en tu pecera. Tu pecera es Juan Luis Guerra. Eso, gracias, gracias, gracias. O alguna, o por ejemplo, si tenía una... Es la canción del sexo oral, además, esa canción. ¿Cuál? ¿Cuál? Mi nariz en tu pecera. Y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche entera mojado en ti. Ah, pero a ella. Pues sí. Sí, es un acto de amor. Uy, no. Y Juan Luis Guerra es... Es narizón también, ¿o no? Sí, sí. Para frotar mi nariz en tu pecera. No, 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 no más, no más. ¿De qué manera fisionómicamente queda tu nariz en mi pecera? O sea... Uy, pucha, qué locura. Claro, esa canción es una alegoría aquello. Pero bien dicho, pero elegante. Qué bonito. Claro que es. Todo un pueta. Usted nunca ha dicho así a una novia, Tato, que si le dejan meter la narizada en la pecera. No, pues pero voy a empezar. Dígalo, dígalo. Yo me voy en este podcast. Yo no sé por qué abrir esta puerta. Permítas. Siempre sale, eso siempre sale bien. Huele a pez, huele a pez. Perdón. Eso es. Perdón, perdón. Amar, amar. Yo grababa una canción, por ejemplo, de en ese entonces también. Tenía una menina romántica, Sergio Vargas. Sergio Vargas, ¿no? Es una de Sergio Vargas. No hay quien pueda besar. No, esa es la misma de New York Vargas. Solo la ventanita, la ventanita. Y después de la del merengue, yo ya sabía que venía la balada mexicana, la pegaba, y entonces ya sacaba bailar la que me gustaba. La apartaba con tiempo. La apartaba con tiempo. La merengue, ¡pum! Y fue pucha empezar Hotel California y no la soltaba yo ahí. Y ya le dijo, madre, hasta que los papás llegaban y bueno, son las cinco y media, ya, pinche para la casa. Y hasta ahí llegaba a la fiesta. Así se hacían los noventas, ¡qué horror! Claro, pero ¿sabe una cosa, Santiago? Antes de eso, para entrar a esas Coca-Colas bailables, que así lo llamaban en su momento, uno tenía que pagar una plata. Yo no tenía ni para la plata para entrar a la Coca-Cola de diez pesos, o de cien pesos, o de mil. En Medellín no se llamaba Coca-Cola bailable. ¿Empanada bailable o qué? ¿Cómo se llamaba? No, no, se llamaba party, party, the party. ¡Oh! Oh my God. Sobre todo. The party of all times. Oh my God. Sobre todo. Oye, por ejemplo, yo vi que cuando, cuando, cuando vi por primera vez Stranger Things, por ejemplo, una cosa que mucha gente romantizó era la ida al colegio de ellos en bicicleta. Sí. Yo no sé si es que yo soy muy de pueblo o muy vieja, pero yo fui al colegio en bicicleta. Ay, del putas, eso yo no sabía. ¿Ustedes no? No, ¿lo robaban a uno? A mí me ha dado. Como yo, como yo, yo crecí en, o sea, el colegio lo hice en pueblo, yo sí me iba como, como eleven, yo me iba al colegio en bicicleta y llevaba a mi mejor amiga en la barra de la bicicleta y la llevaba hasta la casa, yo era como el novio de ella, la llevaba hasta la casa y de ahí sí me iba para mi casa. Yo sí me moví en bicicleta al colegio sin que me mataran ni nada de eso. A mí me robaron la bicicleta cuando tenía 15 años y yo salía, yo salía, pues 14 años, salía de la casa de un amigo de hacer una maqueta, iba para mi casa y me robaron y me tiraron al suelo y me pegaron con la bicicleta y toda la vaina y a mí no me dolía y los manes me daban, fueron tres manes y me daban en el piso y toda la cosa, yo cogía la manito con la manito la bicicleta así, con los rayos de la bicicleta y yo veía cómo se la llevaban y entonces me pegaban y no me importaba el dolor sino que estaba viendo por dónde era que se iba la bicicleta, por dónde se la llevaban y no, otro episodio del niño borrador. El niño borrador subió mucho. Ese mismo niño borrador y ahora le quitan la bicicleta, el que borraban el tablero con él, es el mismo. Iba con su saquito lleno de tiza y le sacaba, cuando lo pateaban en el piso salía polvo de tiza. De mí. Y ellos enseguecidos, ellos no veían por el polvo de la tiza del niño borrador. No, y los manes me daban durísimo y ya se abrieron los tres manes y uno solo se llevó la bicicleta y cuando yo me paré y me fui detrás corriendo, no me importaba detrás de la, y ya se iba y se iba, yo cada vez veía más chiquito, el señor más chiquito, más chiquito, hasta que ya no lo oí más y me fui para la casa y yo, no, no, qué tristeza y abro la llave para bañarme así como acá. Así del activo. El hidromasaje, prenda el hidromasaje. Llegaba usted a la casa y prendía el hidromasaje en ese momento o no, o algo parecido que era agua en coca. El balde, ponía el balde y la manguera. Uno echándose con el agüita en la coca, de la coca en la cabeza y empieza a mí a dolerme la espalda y me empieza a doler aquí la parte de atrás y me empiezo a dar cuenta que tenía morado todo el cuerpo pero cuando me estaba bañando fue que me dolió antes, por la adrenalina y todo eso que me estaban dando en la jeta y todo. Yo proponía que este tema fuera lindo pero ya tengo tristeza por los 90 de Tato. Sí, no, es que esa época para Tato fue muy dura, de verdad, no, qué pesar, no, como que hizo, como fue ese, cuéntame más, o sea, es que a mí me gustan porque yo como que disfruto esas desgracias tuyas. No, sí, sí, no, nada, se robaron la bicicleta y yo después para ir al colegio duré un mes. ¿Qué le dijeron los papás? Porque a veces los papás al niño que le robaban la bicicleta lo castigaban o le pegaban por haberse dejado robar la bicicleta. No, no, afortunadamente no me pegaron porque me dieron todo moriteado por todas partes y lleno y todo esto pues como cuando me robaron la bicicleta yo iba bajando pues una bajadita y me pegaron con una patada y yo caí en el piso y me raspé toda la parte de atrás. Por eso cuando me abrí la llave y me cayó el agua fue que me dolió todo y me dolió la raspada. Salía esa agua bañándose ahí en agua sangre. ¿Cómo disfruta Santiago malparido? ¿Ve esto? Me va a mucho pesar, yo no quiero esto más. Y Santiago todo. A mí también me va a pesar pero con rica. Ahora mucha gente se le hace como eso de que se denuncian sus temas privados en redes y tal cuando una amiga se quiere vender de otra amiga o cuando un ex se quiere vender de otro ex pero en los noventas se hacía de otra manera y era igualmente cruel y era el chismógrafo. Uf. En los noventas no había redes sociales pero existía el chismógrafo. ¿Ustedes se acuerdan del chismógrafo? ¿Lo que es eso? Sí, sí, sí. Ese era el Facebook de esa época. Era un cuaderno donde en cada hoja había un nombre de una persona del salón o del barco. o preguntas. Y preguntas donde nació qué le gusta, a quién le gusta, qué odia, a quién odia y ahí en ese cuaderno. ¿Quién le dio esos a quién? ¿Quién le dio esos a quién? ¿Cuál fue su peor oso? ¿Cuál es su mayor alegría? Y uno escribía inocentemente y ese cuaderno empezaba a dar vueltas y le llegaba a uno y uno empezaba a leer y uno, y huevo, chavis. Y eso está muy bueno. Voy a hacer eso en la universidad con mis compañeros y con mis amigos. Eso es Facebook, Santiago. Lo voy a implantar en la universidad. más orgánico y análogo, ¿sabes? Se puede vender como un Facebook análogo, ¿sabes? Vintage. Vintage. Entonces cojo, o sea, en cada hoja pongo el nombre de cada uno. No, yo lo que hacíamos en mi salón, o no sé cómo lo hacía en mi experiencia, pues, era un cuaderno y habían preguntas y la gente podía entrar anónima y responder las preguntas por los demás. Entonces, por ejemplo, la más vagabunda de sexto B es Santiago Rendor porque un día en tal lado le dio un beso a tal persona en tal parte. Así. Y nadie decía quién lo había dicho, solo lo que habían dicho. Entonces era el chismo. Ah, pero uno por la letra, además que se sacaban quién escribía. Sí, pero uno tenía una letra de chismógrafo, uno escribía con la mano izquierda. ¿se da cuenta? Es que es torcida, es que es torcida desde chiquita. O sea, ¿cómo creen ustedes si yo llego a proponer ese juego vintage a mis amigas de la U? Yo creo que es bacano. Un bacano, sí, sí. Porque la niña de un amigo que tiene como 12 años lo estaba jugando en su colegio y la china, si ustedes creen que yo tengo mente criminal, ella tiene más mente criminal y lo que hizo fue cogerlo y sobornar a las personas. Arrancó las hojas y sobornó a las personas por las verdades. Sí, Vea lo que tengo acá. Uy, ¿usted escribió esto? Uy, pero... No, de ustedes escribieron esto. Esa china, sí, entonces yo les recomiendo que tengan cuidado porque es para problemas. Pero eso nos tocó a nosotros en los noventas. Sí, claro, claro que sí. Pues yo no lo recuerdo, o sea, pudo haber pasado en el colegio porque pues tengo mala memoria, pero no lo recuerdo. O puede que hicieron el chismógrafo pero a mí no me invitaron. Claro, a los feos no se le invitaban. A los feos no lo invitaban, no, eso es entre nosotros, entre los chéveres, entre los que nos gustaba, sí, entre los que nos gustaba alcanzar una estrella entre esos. Otra cosa que nos tocó vivir y así eran los noventas y yo creo que es muy diferente en relaciones, digamos, de pareja con una hora porque ahora todo el mundo expresa el te amo fácil, ¿sí o no? Ahora todo el mundo, ay, te amo, qué linda tu blusa, te amo, eres divina. Todo el mundo se escribe como cosa, el te amo es fácil ahora, pero para uno en los noventas decir te amo después de un año de relación y uno se sentía nervioso antes de decir te amo. Ahora te aprecio, luego te quiero y ya cuando uno decía te amo es porque ya se está imaginando casado con esa persona, ¿no les pasa? Es verdad, es verdad, sí, yo soy todavía así. Nosotros teníamos una versión del te amo mucho más importante que la que hay ahora. Es verdad, es verdad. Ah, bueno, no mentiras, no, porque uno juega con eso ahora, no le dice a los amigos, te amo. Es cierto, todo lo que has dicho es cierto, Liz, interrumpí para decir que todo es cierto. Así eran los noventas. Sí, sí, así era. Y uno esperaba también un momento especial para, o sea, lo era la fiesta de la Coca-Cola available, era el 7 de diciembre, porque el 7 de diciembre como que se armaba la parrando a la fiesta y ahí llegaba uno. Era la previa, a las familiares. Eso, el 24 de diciembre y también en las novenas, el 16 de diciembre, uno iba a las novenas, era solo a farandulear, eso era, a ver a la vieja buena, la vieja que le gusta a uno, la vieja bonita, eso pasaba en ese tiempo. ¿Ustedes se acuerdan que yo les conté que hubo un, mi primer novio de la vida, pues que yo era novia de él, él me terminó un 24 de diciembre, lo que yo no les conté, sí, a las 11 de la noche, 11 y media, lo que yo no les conté, es que mi plan, ese 24 de diciembre, yo a mis 14 años, era decirle por primera vez te amo y él también tenía algo importante que decirme. No, qué pesado. Y lo dijeron al tiempo, y lo dijeron al tiempo, casi, tengo algo importante que decirte, yo también, digámoslo a la cuenta de tres, yo no tenía pensado a las 12 de la noche, menos mal este pirón me hizo el favor de decírmela a las 11 y media. Ay, no, qué pesado. Y él después dice, qué bueno, y qué era lo que tú tenías para decirme a mí. No, qué grado. Hay que tener mucho cuidado con esas fechas, porque yo tuve una novia que nos cuadramos el día de mi cumpleaños y terminamos el día de mi cumpleaños, o sea, en esos días la estaba recordando, esas fechas, no las toquen, por favor. A mí me pusieron así redondito. No, no, duramos más tiempo, pero nos dimos el primer beso el día de mi cumpleaños y el día de mi cumpleaños también me abrió. Mire, a mí me propusieron matrimonio la primera vez en el día de mi cumpleaños. No, es malo. Yo duré deprimida mi cumpleaños como los cinco años siguientes. Eso es paila, eso es paila, sí, sí, sí. No lo hagan en las fechas especiales, eso es muy de los noventa. Sí, es un gran aprendizaje. Sí, 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 sí. Uf, uf, sí, sí. Un aprendizaje. O dando otra fecha cualquiera para decir esas cosas o para proponer matrimonio o algo así. Y otra cosa es hacerlo y hacerlo en público, ay, yo no sé. O sea, como los que llegan en un concierto y se van a decir, ay, bueno, en este concierto le piden al artista que los llame para proponer el matrimonio ahí en público delante de 50 mil personas. Y además que eso es muy gringo, ¿no? Como los que proponen en el Super Bowl o en las cámaras esas de Kiss Cam en los partidos de fútbol o de cosas o de béisbol o de lo que sea los que proponen matrimonio. Imagínese, o sea, no todos los conceptos son aterrizables a tercer mundo. Imagínese uno acá un partido de América contranacional y usted propone matrimonio y luego en la mitad del tiempo eso que con un palito de queso en la mano con una lechona en la mano. Y que la vieja encuentre entre la lechona y el anillo. No, entre el pedazo de bofe, en la mitad del pedazo de bofe. No, no, no. No, siempre tan especial, él siempre tan especial. No, todo es hispanizable. Sí. Oiga, eso es muy paila, ¿sí o no? Yo he visto como en la comida y eso y entonces que mete en la comida el anillo. Para el que lo hace es lindo. Para el que lo hace es lindo. Bueno, y si usted empezó así la relación también, térmínala así. O sea, si usted empezó y usted pidió matrimonio con un bofe, eso en medio de un concierto y también debería terminar la relación así porque eso sí no pasa. En un chuchullo en la mitad de la tripita. Le diga, terminemos, eso. O que el artista en el concierto diga, bueno, aquí tengo un invitado del público que quiere decir algo así, no, a mi mujer, que terminemos. Ay no, bravo. Y también. Claro, si así empezaron que así terminan entonces. Horrible esa mierda. Oigan, una cosa de los noventas que ustedes tienen que saber es que antes el whatsapp de la época o el, no sé, el timeline de la época eran las emisoras de radio. Entonces, si usted quería saber si alguien lo quería públicamente y digamos estaba como orinándolo en público, era esperar a que le dedicara una canción a una emisora. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Tato, usted que tiene más voz de locutora, entonces, saludos de mí a Santiago. Ok, con una canción. A esta hora en la pareja del amor en la tarde estamos recibiendo llamadas y vamos a recibir llamadas. Aló, aló, buenas noches, bienvenida a Estéreo, ¿quién está en la línea? Buenas, buenas, ¿cómo le vas? Sí, oye Popeto, eres mi DJ para orito. Gracias, gracias. Radio Estéreo la mambacana. Eso, claro que sí, lleva mug, lleva mug. Gracias, gracias, termo, quiero termo. ¿Qué termo? Queremos termo para usted, claro que sí, ¿a qué parte de la ciudad nos llama? Gracias, DJ Popeto, nos llamamos de Curumaní, sí señor. Curumaní, hermosa Curumaní, la gente que me oye allá y me oye aquí. La familia unida oyendo la mejor emisora del mundo, bienvenida a Estéreo, creo que sí, ¿para quién es su mensaje hasta ahora en la pareja de la morra? Bueno, yo quiero decirle a Wilmar Albeiro que lo amo, que es la persona más original que conozco y que le quiero dedicar todo lo que hago, le hago por ti de Rayana. Gracias, Popeto. Está enamorada realmente de Wilmar Alberto. Vamos a poner la canción ya ahora mismo y ojalá, ojalá que esté grabando esto en un cassette. Me lo dí a la más bacana. Eso. Y ahí empieza la que dice, toma tú, a quien quiera mi lado. Mira mis ojos. Ah, ya no es. Eso ya. Sospechosamente light, sospechosamente light, perder el tiempo con estilo sospechosamente light. Amix, yo les voy a contar algo porque ya acá tenemos mucho tiempo. ¿Cómo nos dijo? Amix, Amix. Amix. Ay, XD, 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 o sea. Ay, son mis Amix, ¿no? Ese Amix, ¿y sabe cuál es la otra que yo nunca atendí? Cuando les escribieron uno es que XO, XO, Soxo, y yo, Soxo, ¿qué mierda? Besos y abrazos. Besos y abrazos. ¿Qué mierda? ¿Sabes qué? Soxo, Soxo, abierta. Y si a usted le da mucha risa, diga LOL. No, Santiago, este no sirvió a Santiago, nos lo cambiaron. Yo tengo una tía que se llama Lola, entonces eso significa. Ya es cagada de la risa, eso significa su nombre. Mujer cagada de la risa. Mira risueña. Mira risueña. En la etimología, en la raíz del nombre, dice así, Amix, bueno, Amix, a ver Amix. No, no tenemos mucho tiempo nosotros para hablar y todo por las ocupaciones de todos y aquí nos toca desahogarnos y contarnos las cosas y las penas también. Entonces, pues no tengo otro momento para contarles esto. Imagínense que un amigui, un Amix, como que me terminó, me sacó, o sea, me sacó como de las redes sociales. ¿Tato por fin lo hizo? ¿No me había contado? No, me cuesta mucho. Ajá. ¿Le terminó Santiago un amigo? Sí, me di cuenta esta mañana y quedé así como ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Impresionado. No, pues fue que digamos que nosotros, él, él, él se inventó una cuenta, pues fue su idea y todo eso y la hizo muy bien y todo y los dos pues trabajábamos pues como para la cuenta y todo eso. Y entonces pues yo todavía seguía la, pues yo todavía seguía la cuenta normal. Sí, ok, como el del Amix, pues digamos ya no tanto con él, pero pues en mi corazón estaba como que digamos Amix todavía. sí, sí. Y cuando vi esta mañana esa cuenta y en los seguidos solamente seguía como a cuatro personas. Y yo, ay mira, entonces toqué yo ahí y no estaba yo. Ahí, ¿sabes? Y lo abrigieron, qué feo. Y yo, ¿cómo se siente que le hagan lo que usted nos hace a nosotros todo el tiempo? Sí, sí, sí. No, porque yo no los he dejado seguir a ustedes. No, pero nos tiene silenciados. Ninguneados, sí, ninguneados, silenciados. Pero ¿cómo se ha vuelto importante eso de quién sigue a uno y quién no? ¿Y cómo lo dejan? Pues o sea, como así y yo, ay no. Entonces, entonces a, a, a renglón seguido, lo que hice fue meterme como a su cuenta personal, la del Amix y tocar los seguidos. Y tampoco estaba yo. el perro. Y yo, ay, y yo, pero sí, somos, somos, somos Amix, somos Amix. Y ya vi eso. Entonces, como una reacción natural, entonces llegué yo y también dejé de seguir las cuentas. Porque la madurez ante todo. porque soy una persona madura, porque soy un ser humano que sabe cómo enfrentar. Que dice, que dice Amix, pero de ahí para allá súper maduro. Sí, soy una persona que sabe cómo va a enfrentar las cosas con sus Amix y entonces que, o sea, no, he podido, he pensado todo el día en eso, a mí yo era viendo el partido de la Champions y yo, ay, pero mi Amix me eliminó, me eliminó. ¿Y por qué? De las cosas. Entonces, yo no sé qué, o sea, yo estaba pensando ahorita, le voy a escribir un correo electrónico. Le voy a mandar un messenger. Algo bien juvenil. Voy a mandarte un viper. Ay, no, o sea, correo no es la fórmula. Y le hizo una esquela, le hizo una esquela de Timoteo. O sea, sería, yo no sé, o sea, entonces yo necesito que me aconseguen también porque yo no sé si sería muy raro, pero yo pensé, pues le escribo un correo electrónico porque le decía, hola, hola Amix, ¿cómo estás? Amix, pues, Y a mí el Amix, espere que me tiene mamado el Amix, por favor. a mí también, me tiene loco. O sea, estoy que le doy un puño virtual. No diga más Amix, se lo suplico. Está bien, está bien. Entonces, yo le diría, hola. Entonces, hola. Le pica, ¿cierto? Quiere Amix. Sí, sí, pero en otras formas. Hola. Pues, no sé qué te pasó conmigo, o ¿por qué me dejaste seguir? Pero si uno manda un correo preguntándole a alguien por qué me dejaste de seguir, saliendo perdedor, Es perdedor, es perdedor, sí. Santiago, hola, fue algo que yo hice, quizás me entregué demasiado desde el principio, o sea, déjame saber para mejorarlo. O sea, mi intención, o sea, yo no sé, yo siento que no hice nada mal, pero entonces quiero saber, o sea, yo quiero saber por qué. Sí, No. Eso es juguible. O uno simplemente llega y dice, ah, no, ya, listo, entonces no hablo más, o sea, quiero saber. Pero Santiago, o sea, yo lo que creo es que una lección para todos nosotros es que hay que madurar y hay que gestionar mejor las emociones. ¿Qué hace uno en esa ocasión? Uno no escribe un correo, uno no hace eso, uno no se pone en ese lugar, uno obviamente empieza a poner mensajes en el timeline, uno empieza a poner historias de la gente que traiciona en silencio es la peor gente, y lo paguea. Uno hace cosas más maduras. Uno empieza, uno escribe, uno escribe cosas así como. Cosas de indirectas. Sí, sí, indirectas.com, es que qué raro que un día te levantes y tu ventana ya no esté ahí, o sea, te va a romper los vídeos, una cosa así. Ah, no, pero yo creo que ustedes no son buenos. Eso es más sano. Eso es más sano. Ah, no es más sano. Dale, sí, sí, sí. Y la otra es la clásica, la bolsa de popó de perro en la manija de la puerta de su casa. O sea, hay otras maneras de gestionar las emociones, Santiago. Hablar mal de él. O sea, diga cuál es el nombre de una, de pura verdad. Hazter un chismógrafo y no invitarlo a él, obvio, y ser una forma más sana. Eso, eso, No, cómo hablar mal de él si yo no siento cosas malas por él. O sea, Santiago, es tan fácil como reportar la cuenta de él de Instagram en la que te eliminó por porno. Pones contenido indecente, y le abren un proceso. Hay cosas diferentes, Santiago, o uno hace una, hace una, una cuenta alternativa y empieza a escribirle groserías en el, en el link. No es necesario ofender, simplemente haces una cosa que llama club de fans Santi, y empiezas a escribir en el perfil de él. ¿Por qué Santi no está como tus seguidos? ¿Qué baila? Hay otras maneras de gestionar las emociones. Aprenda, hombre. No, ya tengo una lista de cosas para hacer gracias. Me voy a sentir mejor. Son los mejores ustedes. Con gusto, Amix. Gracias. Gracias. y así cerramos ostentosamente jamás había hecho un programa desde un jacuzzi Liz, muchas gracias ¿cómo se siente? por esta celebración de cumpleaños no, increíble veo esa agua muy quieta Tato ¿sí? sí, obviamente o sea, era hidromasaje ¿cómo se siente? mire, mire la carita mire la carita le hace eso por allá cositas le hace cosquillitas 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 rectales ¿qué cumpleaños queda? ¿qué cumpleaños queda? ya pasó el mío y les valió verga ya estamos en el Tato ¿cuál viene? el de Santiago hay que hacer algo en el de Santiago el mío pero pues en Diciembre además yo este año yo normalmente todos los años había sido muy muy querido con ustedes en los cumpleaños y este año no este año entonces fui como tiene amigos nuevos de la universidad le valemos verga y comediantes y solo se la pasa con ellos y que me voy para aquí y para allá y ahora es el sexy y ahora es el sexy de la universidad el Foxy y ahora es el de los de la culpa ahora es el sexy de los de la culpa y son internacionales y ahora le valemos verga le valemos verga no, no, no es eso no es eso yo los quiero Amix pero no todos los años puede ser igual hay unos años que uno está más presente otros menos de pronto he sentido que también había dado más yo de lo que había recibido entonces digo perros sin sangre porquería inmunda el último que puede decir usted el que menos le ha invertido a este trabajo a esta relación a esta amistad no, no, no sí, sí perros es que bueno sí, sí, sí es que bueno bueno en fin ay perdón no los puedo tratar así porque hay gente que me ha escrito ay cómo se sentiría feliz si le dijeran inmunda porquería hecha ay por qué no nos ponemos en cuenta es como mierda sí, sí, sí Santiago inmunda porquería no saben cómo nos tratamos nosotros y Santiago es una inmunda porquería no es, no es y ellos me tratan peor cuando no están al aire no lo hacen al aire porque les da miedo que los cancelen fuera del aire me tratan re mal es cierto también Juan David Castro escribió por acá les dejamos un pequeño aporte muchas gracias nos dejaron una plata en plata de Australia en australianos ya van 12 personas yo les he dicho escríbanos a ver cuántas personas hay van 12 personas porque escribió una chica y su hermano que dicen que nos apoyan o sea que ya tenemos 12 personas para ir a Australia si lo hicieron con que den de a 10 mil dólares cada uno ya estamos listos dice por acá los esperamos mi hermana mi esposa cuñado seis amigos más y yo nunca los perdemos nunca nos los perdemos mil gracias por tantas risas y buenos momentos muchas gracias a usted y por darnos esa propinita últimamente estamos súper adictos a las empanadas que bien difíciles y caras son de conseguir por acá nos están quebrando les quería preguntar a qué comida están súper adictos por estos días un abrazo en mi caso por ejemplo mira que yo estuve adicto hasta hace poco a una gelatina de pata gelatina de pata es muy rica gelatina que es que es negra que es negra ¿por qué? porque estábamos en una clase y entonces hablaron del profe porque la clase es de expresión corporal y eso entonces de que obviamente con el paso del tiempo uno pierde una cosa que se llama colágeno en el cuerpo y eso hace que uno se vea más joven y que esté más sí o qué y entonces dijo que había alimentos que lo tenían como eso como la gelatina de pata y entonces yo agarré a comer de eso y por un mes por la mañana y por la tarde yo le daba eso todo el tiempo y entonces ya después fui donde el médico y me dijo que se me había pues que se me había subido como el azúcar entonces fue por culpa de eso también entonces uno no puede hacer nada o sea marica ¿qué hago? ¿qué hago vida? ¿qué hago? o sea o aumento el colágeno pero también se aumenta el azúcar y entonces ya otra vez dejé de comer eso pero si estoy adicto a la gelatina de pata dice que para volverme más joven yo doy testimonio de la gelatina de pata porque le voy a decir que una o sea yo no tengo muchas cosas de las que yo hablo con seguridad de mi médico pero lo que sí le tengo mucho cariño es a mi piel porque yo he bajado y subido mucho de peso y demás y ahora incluso en los comentarios me andan diciendo que es que me hice un bypass no solo he sido juiciosa está muy linda está muy linda pero digamos que mi mamá de chiquita nos echaba en el jugo de fresa o en lo que fuera nos echaba gelatina de pata a mí me echaba gelatina de pata mi mamá me daba pata de res en todo y le licuaba ojos de vaca a todo que eso también tiene mucho colágeno mi mamá me decía y yo aprendí después que mi mamá todo lo que me ofrecía me daba jugo de guayaba jugo de fresa jugo de lo que sea y siempre le licuaba uno o dos ojos de res y yo no sabía y yo me tomaba eso y todo ese ganado todo ese ganado en sardina estaba ciego ciego por mi culpa y como yo usaba capitas mi mamá tenía creencia de que si me daba ojos de res yo mejoraba mi visión pero bueno mejoró la piel mejoró la piel yo nunca he tenido barros ni espinillas ni nada de eso ni estrías ni nada de eso eso es tan horrible yo se lo adjudico a los ojos de res y a la gelatina de pata tenemos 500 cabezas de ganados ciegos pero la niña tiene una piel muy linda chicos no uy no pero que más le daban encía o que a la oreja no 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 en verdad yo porque yo era vegetariana yo no comía esas vainas así o sea de verdad si supiera no pero mi mamá siempre a todos le licuaba ojos de res y pata de res a todo lo que me daba a mí y yo le creo en eso porque pues no es que tenga pero para lo que he hecho tengo buena piel Dios mío vea Alba Pachón y les decimos a todos que por favor nos sigan en YouTube para que ahí también sigamos creciendo la comunidad y que sigamos oyendo esto y que lo pongan y le den muchísimas veces a reproducir dice cuando yo era niña me encantaba ir donde trabajó mi mamá porque me gastaba perro caliente o empanada y ese día tocó empanada justo cuando recién daba la primera mordida pasó el bus que nos llevaba a la casa y nos fuimos corriendo cuando me senté en el lado del pasillo y en un momento el bus dio una vuelta cerrada y se movió a la derecha y yo como caricatura quedé en el aire unos segundos y luego caí sentada en el pasillo con tan mala suerte que mi empanadita se fue ay no con la empanadita se refiere a lo de comer o a que parte de su cuerpo se fracturó que parte de su cuerpo cayó cayó sobre la empanada y perdí la empanadita ahora siempre ay mi empanadita la empanada